Vamos, pégase tú, estos putos guerreros. Vamos, pégase tú, estos putos guerreros. Está girando una ninja, está girando una ninja y dura. Sí, 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 salió. Ya Team Rosa se quedó con esos puntos. Vale, chimba. Ya la estoy quitando, ya la estoy quitando, me faltan 10 segundos. Sí, así que tienen que estar custodiándolas de afuera también. Estoy ganándoles las cadenas. Gracias. 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 Buenísima, buenísima. La Rami, la Rami va subiendo, la Rami va subiendo. Marica, estoy quemando al McChicken. McChicken va para abajo, McChicken va para abajo. No grites que ya le dije. Está sigando. Cuarenta y siete segundos, tranquilos. Estoy en el puente y no hay nadie, venga yo llamé a Ubali, bajen, bajen rápido, súper rápido, bajen rápido a ayudarme estoy en la del puente estoy en la del puente, bajen a ayudarme rápido, mire, yo lo maté Agualí, yo lo maté lo maté ya, ya lo maté ya lo maté, ya lo maté, ya llegó Caín, papá llegó Caín, ¿qué pasó? coño mamá huevo caramos hijos de perra